El día, el éxito de la mañanita, la voz, Dios, pero Señor, lo he respetado, tengo que predicar tu palabra hoy a tu cuerpo, yo lo quiero predicar a mi forma, Dios, que seas tú, Dios, que bebé, Dios te bendiga. Señor, te amo, te quedamos con el pueblo con ellos y llegamos una tarde para explicarles a las palabras. Y sabemos lo que ha ocurrido. Esto es terrible. y ya señor Isai aquí ya te daré el tiempo para que pedí porque el hombre no es el Espíritu Santo pero Dios es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo